tutorial del villancico canten santos ángeles en do mayor versión instrumental para guitarra para principiantes entonces tenemos dos frases la primera frase y el coro que es la segunda frase primera frase inciso A inciso B inciso C inciso D coro inciso A inciso B inciso C inciso D se repite el coro inciso A inciso B inciso C inciso C inciso D y final escala de do mayor en la guitarra empezando por la sexta cuerda sexta al aire Mi fa en el primer traste y Sol en el tercer traste quinta al aire La Si en el segundo traste y Do en el tercer traste cuarta cuerda Re Mi en el segundo traste Fa en el tercer traste tercera cuerda al aire Sol La en el segundo traste segunda cuerda Si al aire Do en el primer traste Re en el tercer traste primera cuerda Mi Fa en el tercer traste mi Fa Sol quinta cuerda La Si quinta cuerda La Si Do cuarta cuerda Re Mi Fa tercera Sol La segunda cuerda Si Do Re y primera cuerda Mi Fa Sol y de regreso diciendo los nombres de las notas en voz alta Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Fa Mi para que estén conscientes de que nota están tocando exactamente deben practicar la escala ascendente y descendente pero diciendo los nombres de las notas Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re Do Si La Sol Fa Mi varias veces hasta que lo dominen y entonces ya pasamos a lo siguiente Inciso A Mi 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 Sol Sol Fa Mi Inciso B Mi Re Mi Sol Mi Re Do Inciso C Mi 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 Sol Sol Fa Mi y si Sol Dei Mi Re Mi Sol Sol Mi Re Do con pisadas les modificamos a inciso A con do Mi 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 y lo cambiamos a MI menor pero con un solo dedo en el quinto traste segunda cuerda para hacer bajo en Si Mi Sol hacemos Re menor tenemos el dedo chico en el tercer traste para hacer Sol Fa Mi do, si te maj, sin este dedo do, si te maj, entonces queda así el inciso a inciso b las notas dos mi, re, mi, sol pero con los acordes sol, re, sol do, sol, do do, sol, do do, sol, do inciso b, ahí va otra vez inciso b inciso c inciso b coro inciso a con do hacemos dedo chiquito en sol primera cuerda, tercer traste para hacer la nota de la melodía sol la, sol, fa, mi la, sol, fa, mi sería la, sol, fa, mi pero vamos a hacer el sol, fa, mi en la segunda cuerda sol quedaría entonces en el octavo traste fa en el sexto traste y mi en el quinto de la segunda cuerda entonces hacemos la menor con media cejilla es este la menor pero lo hacemos aquí media cejilla en el quinto traste la, sol, fa, mi esto es el inciso a de coro, otra vez coro inciso a cuando hacemos esta pizarra hacemos la quinta cuerda debajo porque estamos en la menor inciso b hacemos re menor y sonamos la primera cuerda que es fa hacemos sol siete y ponemos este dedo aquí para hacer sol, fa, mi, re sol, fa, mi, re entonces mi si sobre otra vez luego mi si sobre otra vez do, si, la, sol, fa, mi, re, sol mientras con el dedo chiquito vamos a hacer mi, fa, mi, re, do, re, sol punto debe sonar así la primera nota lleva dos bajos mi cuando hacemos la junto con el bajo de la, fa, mi junto con el bajo de sol, re, do luego re con fa esta es fa fa re, perdón, re sol junto con la cuarta cuerda al aire y luego el bajo de sol entonces el inciso se queda así mi inciso de do, re, mi, fa, mi, re pero con los acordes do, sol, do, fa, do, re entonces que debería do, re, mi, fa, mi, re importante que al hacer la pista toquemos la nota de abajo la nota de la melodía do aquí no tocamos la primera cuerda tocamos la segunda do, re también aquí no tocamos la primera tocamos la segunda mi aquí si tocamos la primera cuerda fa también aquí mi también aquí y en sol no tocamos la segunda cuerda haciendo re re y se repite el coro inciso B inciso C inciso D también en el inciso D podemos hacer esto que es do mi menor con bajo de si y la menor do, re, mi y ahí es lo mismo de hace rato repaso primera frase inciso A inciso B inciso C inciso D coro inciso A inciso B inciso C inciso D se repite el coro inciso B inciso C inciso D inciso D C inciso C c c c c c c c Gracias por ver el video.